Muy buenas tardes. Grandes noticias tenemos desde Venezuela. La liberación a manos de unos militares disidentes o desertores del opositor venezolano Leopoldo López. Ya va siendo hora que alguien en Venezuela dé un pintazo sobre la mesa y le digan al bigotón, al chavista Maduro, que hasta aquí se ha llegado, que el pueblo no aguanta más. Ojalá y sea el primer paso para el derrocamiento definitivo de ese dictador, de ese sicario, de ese sarrapa sanguinario llamado Nicolás Maduro. Desde aquí, desde España, esperamos con atención las noticias desde el otro lado del Atlántico. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz martes.